Vibra el clarín agudo. Nadie el mandato esquiva. Embisten conteniendo la tropa fugitiva. ¡Baldón al que se rinda! ¡Laurel para el que muera! Hermanos y rebeldes son carne destrozada por ansia de conquista. El escuadrón avanza. La tromba ensangrentada prosigue batallando con fiebre redoblada. Mientras el clarín vibre. Mientras la patria asista. Y al oscuros días llenó de pesadillas. Recuerda todo lo que ves ahora. Que pronto será solo historia. Lo que hoy es tu tierra. Está ahora siendo destruida. Lo que dejes en la tu historia. No están convirtiendo en una mierda. El grito de nuestros muertos nos recuerdan su sufrimiento. Tal vez que nuestra nación está pudiéndose con el tiempo. Toma está totalmente perdido. Por tuyo tu sangre, tu honor y tu nación. Nuestra sangre, nuestro orgullo, nuestro honor. Es por tu nación. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que caiga por el desagüe. Los traidores no se están utilizando. No te apagaran sus engaños. Nuestro futuro está siendo comprado. Nuestra raza la han subestimado. No es cuestión de dinero y posición. Es por mi tierra y la revolución. Todo está totalmente perdido. Tu orgullo, tu sangre, tu honor y tu nación. Nuestra sangre, nuestro orgullo, nuestro honor. Es por tu nación. Todo está totalmente perdido Tu orgullo, tu sangre, tu honor y tu nación Nuestra sangre, nuestro orgullo y nuestro honor Es por tu nación